En estas vísperas de Navidad, ven a celebrar tus posadas con nosotros. Disfruta de nuestra amplia y variada barra de ensaladas. Nuestros 28 cortes en espada al carbón. Nuestra barra con coctelería nacional e internacional. Contamos con área de juegos para los pequeños que nos visitan. Mr. Pampas, siempre pensando en você.